Más de 30 vehículos del OIJ, Fuerza Pública, GAO, Fiscalía de Buenos Aires y otros entes de gobierno realizaron un intenso operativo en Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas con el objetivo de secuestrar documentación y detener a los presuntos responsables de un mal manejo de fondos de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas los miembros de la Asociación de Desarrollo y el presidente Sergio Rojas Ortiz, quien al ver lo que estaba pasando salió del lugar en un taxi público, pero fue detenido por las autoridades de la Fuerza Pública. Rojas fue llevado a la delegación y luego pasado a la Fiscalía de este cantón para ser indagado. Posteriormente fue detenido y llevado a las celdas de la Fuerza Pública. Los vecinos de este cantón se asombraron de ver tantos movimientos de oficiales quienes superaban los más de 100 y dicen que ya es hora que se haga justicia. ¿Era tiempo ya que se llevara esto a cabo entonces? Definitivamente en el pasado los mismos indígenas han denunciado casos de gravísimas consecuencias punibles y nunca han sido investigados en su totalidad por las acciones de la justicia poco desplegadas incluso dentro y a lo interno del Poder Judicial. ¿Qué te parece esto que ha pasado el día hoy? Bueno, me parece excelente porque hasta el fin de tantos años y aparentemente se está haciendo justicia, ¿verdad? Porque este hombre en realidad ha hecho y ha deshecho aquí con todos nosotros en toda la situación y no se había hecho nada. A nosotros los mal llamados blancos nunca nos han puesto atención aquí. Y ahorita estamos más bien asustados de lo que está pasando. ¿Entiendes? Porque ahí al hombre nunca... Y era intocable. Y ahorita con lo que estamos viendo ya vemos que no. Es un ser humano como un silvestre como todos nosotros. Y ahí aparentemente se está haciendo justicia. Hay que ver qué pasa. ¿Al final de cuentas? No, en Buenos Aires. ¿Qué le parece a todo este operativo que se ha llevado a cabo el día hoy? Bueno, este es un operativo que en realidad ha sido muy esperado por el pueblo del Cantón de Buenos Aires y los pueblos en conflicto en este momento como son Salitri y la mayoría de pueblos indígenas. Nosotros estamos muy contentos porque yo creo que ya se va a ver el sol en Buenos Aires de esto que ha venido arrastrando los gobiernos anteriores y que nadie aquí ha querido ponerle los ojos a esta situación de los conflictos indígenas. Y estamos muy contentos y pienso que así como va esto hoy se va a concluir con un montón de procesos que ahorita en este momento lo que nos surge es que Dinadeco tome mano en esto y que se empiecen a hacer las asociaciones de desarrollo ya como tal hechas por la mayoría de los pueblos indígenas y que sean los que van a poder tomar las decisiones de lo que hoy se está en pleito porque son asociaciones que de hecho no están a derecho. Este problema se viene dando desde hace muchos años en donde un grupo de indígenas de Salitre interpuso una denuncia acusando a Rojas y a sus ocho miembros de la Junta por el presunto mal manejo de dinero que superan los 556 millones de colones. De acuerdo con el documento presentado en la Fiscalía los creyentes aseguraron que la asociación recibe anualmente una gran cantidad de dinero proveniente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo que son dineros destinados a su comunidad sin que presuntamente se presenten informes de cómo se gastan estos dineros. La Fiscalía de Buenos Aires interpuso cuatro meses de prisión preventiva o el pago de 30 millones de colones como fianza a Sergio Rojas por el delito de administración fraudulenta.